La escena artística de España en una exposición con 65 obras. El Centro Cultural San Clemente acoge hasta el 2 de octubre creaciones donadas a la institución por los distintos autores que han expuesto en los últimos cinco años. Sobre todo es un homenaje a todas aquellas personas que exponen, que una de las condiciones también que tenemos cuando se cede la sala es que el artista cede una obra, y queremos hacer ver que esas obras que ceden no van a un almacén, a un sótano, ni están ocultas. Todas esas obras que ceden están expuestas en distintas dependencias de la Diputación. Entre las obras expuestas, dos de las ganadoras de uno de los últimos concursos puestos en marcha por la Diputación de Toledo, el concurso nocturno. Estos concursos forman parte de nuestro patrimonio y no solamente se pueden visitar ahora en esta exposición, que recoge todo ese patrimonio que nos han ido cediendo los artistas que han pasado por aquí, sino que a la vez forman parte de la decoración y del patrimonio que cuelga en las paredes de las distintas áreas y servicios de la Diputación Provincial. Este en concreto se encuentra normalmente ubicado en el despacho del presidente. Hay otra obra también ahora mismo en esta exposición, que es de quien no tuvo el premio en la categoría de escultura, el silencio del sabio, que se puede visitar también. La Diputación de Toledo está ya inmersa en la edición de nuevas convocatorias para apoyar el talento artístico. Hasta el 16 de octubre está abierto el plazo de inscripción en el concurso de fotografía que tiene como temática el agua. Iniciativas similares también se extienden al próximo año. Para tener un concurso el próximo año, el 2021, con motivo del octavo centenario de Alfonso X. Entonces se está trabajando sobre ello y espero que la acogida sea tan buena como fue este nocturno que recogió 176 obras. Es decir, que se hace conjuntamente con la Asociación Nacional de Pintores y Escultores lo que realmente nos da la posibilidad de que participen trabajos de pintores y escultores a nivel nacional. La cultura ha demostrado ser durante estos últimos meses un refugio eficaz frente a lo imprevisible. Sus entornos también están dejando patente su seguridad. Absolutamente, yo creo que en las circunstancias que estamos son los sitios más seguros de todos, pero de todos porque en salas como estas donde lo que se hace es un recorrido circular, donde no hay elementos para tocar y para sentarte y para jugar con ellos, más observar, apreciar, disfrutar y donde además no hay aglomeraciones porque la gente va viniendo y va pasando. O sea, no en un momento dado se encuentran un grupo de personas o decenas de personas, sino que esas decenas de personas a lo largo de las horas realmente fluye muy bien el tránsito del personal. Es verdad que son los sitios más seguros donde uno puede ir a pasar el rato, a salir de casa, a aprender y a disfrutar con nuestros contemporáneos y con nuestra gente, con las cosas que se están creando actualmente. Desde 2015 han pasado por este Centro Cultural Dependiente de la Diputación de Toledo cerca de 45.000 visitantes que han recorrido las 65 exposiciones organizadas. San Clemente, en el corazón del casco histórico de Toledo, tiene sus puertas abiertas a todos. La entrada es gratuita, cualquiera que pase por la puerta puede ver la exposición que hay. Es un espacio, un proyecto bastante visitado y realmente perderse aquí no es perderse, es encontrarse con la cultura. Por eso no puedo así, quita mis ojos de ti, tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así, quita mis ojos de ti.